Hola mi gente linda reciba un caluroso saludo de su canal Pedacito del Edén El día de hoy les traemos un pequeño video ahí separando todos nuestros machos de las hembras porque tenemos más machos que hembras ya ellos han empezado a hacer sonidos de cornices adultos entonces ya nos tocó hacer este trabajito por eso el video de hoy entonces acá vamos a estar mostrándoles como vamos a hacer este trabajo cosa que es la primera ocasión que hacemos esto nosotros pero ya tenemos una idea como hacerlo este que estamos mostrándole es un macho efectivamente porque el macho lo que es la parte del pecho en estas cornices es liso no tiene pequitas entonces este lo vamos a poner acá arriba y vamos a seguir separando este es otro macho como pueden observar ahí lo que es el pecho de él sigue siendo similar al anterior tiene un color como rojizo y liso no tiene pecas entonces ahí estamos mostrándoles que no es una hembra entonces ahí sucesivamente vamos a irles mostrando todos los machos que vamos a ir sacando separando del grupito de hembras porque ya es hora de retirarlos de este encierro que les tenemos acá y dejar las hembras que quedaron digamos que no salieron más bien de este lote de codornices entonces hay que dejarles si acaso uno o dos porque no salieron muchas hembras acá tenemos tenemos otro machito que también lo vamos a ir subiendo sin mucho sin mucho costo pero también hay otra hay otra opción que acá también se la vamos a mostrar casi no tengo mucha práctica para hacer ese tipo de examen pero también es uno yo creo que es uno de los más efectivos entonces también se los vamos a estar mostrando por acá ya hemos subido a la parte alta varios machitos en este grupo que yo creo que ya vamos a empezar de nuevo a recolectar huevitos que ya tenemos otras hembritas ahí que están poniendo entonces vamos a tratar de recolectar huevitos y a ver si nuestras gallinitas miniaturas empiezan a hacer ese trabajo de incubar incubarnos los huevitos de estas cendritas para seguir sacando polluelos de codornices acá ven ustedes que los machitos son como bravos ellos tratan de picarlo a uno cuando uno agarra a uno de los otros machitos este es una hembra acá se ve que tiene pequitas en el pechito entonces esta la vamos a dejar acá y vamos a continuar con la búsqueda de los machitos este es un machito también lo que pasa que hay algunos que se ven como no se ven muy claros si realmente son machos pero hay que hacerles el otro y luego usar la otra técnica para para sexarlos para investigar si realmente son machos o son hembras en algunas ocasiones yo he hablado ahí con algunos amigos tenemos con mi amigo Vinicio también que él trabaja con codornices y él ha separado dice que en los grupos que ha separado una que otra le salen siempre hembritas y pienso que se le deben de pasar alguno entre tantas él tiene muchas cornices acá vemos que este es esa técnica que se usa para descubrirles ellos ahí como pueden ver ahí se ve como una espumita ellos tienen como una valdita ahí que si uno se la destripa un toquecito lo que sale es una espumita se supone que ese es el semen de ellos entonces ese es el otro método que si uno tiene alguna duda y necesita hacerle ese tipo de examen a ellos pues también también se le hace a mí yo casi no me gusta porque casi que es muy efectivo con el color de lo que es el pechito de ellos lo que pasa que en otros en otro tipo de cornice hay unas blanquitas entonces si no queda de otra que hacerles ese examen a ellos en lo que es la placa entonces no queda de otra como les decía si hay que hacerlo así de esa manera el machito normalmente los machitos ellos son como más imperativos que las hembritas entonces es otra forma de detectarlos pero este es un método muy bueno para lograr detectar los machitos ahí tenemos ese otro recinto en donde estamos pasando todos estos machos vamos a ver que va a pasar con ellos porque son muchos son muchos de tres o cuatro camaditas que nos sacó la gallinita estamos viendo que esa hembra, esa hembra que era la que recolectamos esos huevitos saca muchos machos entonces no se sabe si será el macho o será ella la que está produciendo muchos machitos entonces acá podemos ver que estamos de nuevo con esta técnica este es otro macho efectivamente entonces estamos aprendiendo este trabajo realmente lo de la cornice nosotros no lo habíamos estado no habíamos reproducido cornices hasta ahora entonces estamos aprendiendo esta es una hembrita efectivamente le pueden ver ustedes las pequitas en su pechito entonces no es un macho ya nos quedaron ahí las hembritas prácticamente yo si no me equivoco solo quedaron seis seis hembritas esa que ven que tiene unas plumitas como se le despegaron las plumitas es la madre de ellas que como eran dos machos y era solo ella las estuvieron maltratando mucho entonces por eso está ella así ya este este es otro otra canacita donde cuidábamos a los primeros machos ahí los tuvimos los vamos a a llevar a donde a donde están los que seleccionamos ahora vamos a estarlos cuidando ellos ahí por un tiempo a ver que que vamos a decidir con ellos pero a ver si no se sabe si es que como son muchos no podemos dejarnos todos esos machitos tengo entendido que para diez hembras son dos machitos para si uno va a sacar huevitos fértiles entonces este dicen que es mejor ponerle ponerles dos machitos si es para sacar huevo fértil yo creo que mi amigo vinicio lo hace lo hace de esta manera si no me equivoco entonces este para para tener una un huevo más efectivo para reproducirlos acá estas que estamos mostrándoles son son unas que todavía están en desarrollo para llevarlas a donde están las otras ellas son las últimas que salieron vamos a ver yo creo que acá nos van a salir un poquito más de hembras solo nos quedaron seis porque eran habían otras creo que entre esas seis solo hay dos machitos entonces acá sí vamos a sacar las hembras nosotros acá ya estamos acá estamos desinfectando el recinto en donde vamos a pasar a las hembritas nosotros le ponemos ahí un poco desinfectante o carbolina o yodo para que ellas ya se queden en un área limpia de gérmenes ácaros y eso bacterias entonces acá ya nosotros nos vamos a ir despediendo agradecerles a toda esa gente linda que nos apoya nos comenta nuestros videos siganse sigan compartiendo sus videitos ahí tal vez con sus amigos ahí nosotros nos va a beneficiar muchísimo entonces nos vamos a ir nos vemos en el próximo video vamos a saludar ahí a las últimas personas que han llegado al canal que son son nuevos pues acá no se les olvide suscribirse al canal y darle like a nuestros videos compartirlos ahí con sus amigos amigas para que este este pequeño canal siga creciendo y sigamos aprendiendo porque realmente acá aprendemos todos los días aprendemos algo más ahí a nuestros amigos de República Dominicana ahí también nos han comentado bendiciones a toda la gente linda de México y todos los países que están ahí viendo nuestros videos que el Todopoderoso bendiga a sus hogares a las familias que ojalá este año que ya se nos está desvillendo pues deseamos que tenga una Navidad muy bonita en familia y feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones de prosperidad nos vemos gente linda en la próxima en el próximo video estaremos llevando trayéndoles cositas más nuevas hasta pronto y